Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Hoy día tuve el privilegio de pintar una estatuilla, una pequeña figura de un personaje clásico e icónico del cómic chileno. El personaje en cuestión es Quique H. Quique H. es un joven santiaguino que, aburrido en un verano, toma por correspondencia un curso de detective privado. Cuando termina este curso por correspondencia, pone sus servicios a disposición de la comunidad. Él nunca se imaginó que iba a caer un caso en sus manos en tan poco tiempo. Soy Daniel Isaacson y este es un nuevo capítulo de Crab Daddy. El misterio del arquero desaparecido es el primer libro de Quique H. Es una lectura fascinante, entretenida. Tiene unos toques como a los Goonies, una clásica película de búsqueda del tesoro de los 80. Además de todo esto, de lo entretenido de la trama y de lo fácil de la lectura, se suma que los dibujos de Gonzalo Martínez ayudan a la historia a desarrollarse a plenitud. Es por eso que cuando supe que Gonzalo estaba produciendo figuras de sus personajes de cómic, me apresuré en adquirir la de Quique H. Bueno, Craft Buddies, llegó la hora de ponerse a trabajar. Manos a la obra, vamos a pintar a este Quique H. Para empezar, voy a darle textura a la chaqueta de Quique H. Si bien recordarán del cómic o habrán visto algún dibujo promocional, tiene una chaqueta de mezclilla oscura que es azul como su pantalón. Quiero diferenciar el jean que trae puesto de su chaqueta. Para empezar con la textura de la chaqueta, vamos a dar una capa relativamente diluida de French Mirage Blue de Vallejo. Posteriormente, aplicaremos una capa de Oxford Blue de Vallejo para dar un poco más de textura a la chaqueta. Mientras yo hago esto, los voy a dejar con el responsable de todo esto, con Gonzalo Martínez. Hola, soy Gonzalo Martínez, dibujante historieta y autor, junto a Sergio Gómez, de la serie de novelas gráficas de Quique H. Detective, que nos compite en este momento porque mi amigo Craft Daddy está pintando una figura de Quique. una figura que empezamos a hacer, bueno, hace mucho tiempo. Siempre me gustaron las esculturas, como, por ejemplo, los de Tintín. Se fijan, son tan bien diseñadas, con colores tan lindos. Y en algún momento me pregunté cómo sería hacer una figurita de Quique H., que es un personaje que ya tiene tres libros, y que es un personaje de diseño muy icónico. Conversando con Italo Humada, él me sugirió hacer un intercambio. Él me modelaba una figura, y me hacía unas copias, y me enseñaba a hacerlos vaciados. Y luego, a cambio, yo le hacía unos originales. Perfecto. Y así hicimos una primera tirada de cinco figuritas. Y resulta que ahora, con la pandemia, estamos con mi familia encerrada en la casa. Ya llevamos desde el 13 de marzo encerrada en la casa. Y mi hijo, que estudia ingeniería en fabricación y edicidio industrial en la Universidad Federico Santa María, tiene experiencia, o le enseñaron a hacer estas cosas en la universidad. Esto de vaciar, de hacer los moldes, etc. Así que se me ocurrió, ¿por qué no hacemos más copias? Tengo el molde, porque compremos material, hacemos más copias. Mi señora, que le gustan las manualidades, y a arquitectos, que le gustan mucho las manualidades, ofreció a pintarlas. Así que hicimos más copias y las pusimos a la venta. Si bien la cantidad de trabajo que requieren es tan grande, que en realidad el precio que las ponemos en el mercado es casi un regalo. Y me sorprendió lo populares que han sido... Mi señora ha estado... Entre mi hijo y mi señora, pero en realidad yo hago repoco, yo dibujo los ojos, digamos. Pero entre mi señora y mi hijo han estado ocupados todo este tiempo haciendo figuritas de Kiki H. Así que ha sido un trabajo muy interesante. Y tengo muchas ganas de ver cómo quedó la figura de Craft Daddy con su expertise, digamos, de experimentado modelista. A ver qué tal quedaron. Eso, un abrazo grande a todos los amigos modelistas, y a todos los amigos aficionados al cómic. Saludos. Muchas gracias, Gonzalo, por tus saludos. Y voy a tratar de llevar a buen término esta estatuilla de Kiki H. Ya tengo la textura basal de la chaqueta, así que continuamos. Vamos a cubrir con una capa diluida de Titan Dark Blue. Esta pintura pertenece a la línea Mecha Color de Vallejo, por lo cual está bastante diluida de antes. Igual no es malo ponerle un poquito más de agua para que conserve esa propiedad traslúcida de las pinturas acrílicas al agua. Cuando ya nuestras tres capas de pintura se hayan secado, vamos a cubrir esto con una capa bien diluida de Macrac Blue de Citadel para resaltar las luces de la chaqueta de la estatuilla. Vamos a darle unos toques de luz a las costuras de la chaqueta. Con Oxford Blue me gusta mucho la textura que se forma con esta mezcla de colores. Es un rico volumen para una figura, una estatuilla que es preciosa en sí. Vamos a seguir con el pantalón de Kike H. Para esta base vamos a usar el Amarth Blue de Scale Color, que es un poco más brillante y saturado. Y es un lindo color para un pantalón, a mi parecer. Una vez seca nuestra capa de Amarth Blue, vamos a seguir con una capa diluida de Blue Grey de Vallejo, que es un color que le va a bajar un poquito el brillo, lo va a hacer un poco más suave. Después de que se sequen estas dos capas de pintura, vamos a seguir añadiendo volumen a este pantalón con una capa no tan diluida de Ariane Road Blue, preocupándonos de alcanzar los pliegues con este color. Vamos a seguir cubriendo con una generosa cantidad de Darkenhof Nightshade, una tinta de color azul oscura de Citadel. Lo que más me gusta de estas tintas, de las tintas Citadel en general, es que a menos de que lo indique el envase, son mate, o sea, no brillan. Lo cual ayuda mucho en este caso a realzar la textura de mezclilla o de tela no reflectante, o de tela no totalmente reflectante, sino que más opaca. Con el pincel y un poco de agua en él, vamos a limpiar de Darkenhof Nightshade la costura lateral del pantalón para que tenga un volumen distinto, ya que en la ropa, en la vida real, se produce un desgaste diferente en las costuras que en las partes de tela propiamente. Así que vamos a hacer esto y vamos con lo siguiente que vendría a ser la piel. De un tiempo a esta parte, he seguido al pie de la letra el consejo de Leona, de Leona's Workshop, y todo lo que implique piel en figuras o Garage Kit, los estoy imprimando con blanco para que el color de la piel no se afee ni quede tan opaco. En el caso de Kike H, partí con una capa no muy diluida de Basic Flesh, preocupándome de cubrir las zonas a donde hubiera piel. Mientras la primera capa de piel se secaba, seguí con su camiseta, con su polera. El color que elegí para la base de esta camiseta fue Corn Red, un tono rojo muy rico, no opaco, pero sí oscuro. Una vez terminada la camiseta, dejamos secar y vamos a pintar el pelo de Kike H. En el caso de Kike H, que tiene pelo negro, elegí empezar con una capa de Abaddon Black, y me preocupé de que todos sus mechones quedaran cubiertos. Las cejas, aprovechando que tenía Abaddon Black para pintar el pelo, las pinté ahí mismo. Demandó mucha concentración y que no respirara durante mucho rato, pero se logró. Lo mismo con sus ojos. Las pestañas, en este caso, que eran la parte más difícil, las hice a pulso con mi pincel número 3, quedaron bastante bien, a mi parecer. Posteriormente al pelo de Kike H le di unas pequeñas pinceladas de Titan Dark Blue para simular un brillo más azuloso y lo cubrí con Null Oil Brillante. Esto es una tinta de Citadel que tiene un acabado brillante. No lo registré en cámara porque como estaba haciendo un experimento, se me olvidó poner a grabar la cámara, mala mía. Pueden darme sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. Yo les voy a dejar acá el resultado final en detalle. El rojo de la camiseta lo cubrí después de que se secara la primera capa de Corn Red con Evil Suns Scarlet para posteriormente darle un poco de volumen usando una mezcla de Evil Suns Scarlet y mucho Blood for the Blood God para que se notara un volumen. La banda negra de la polera de Kike H lo vamos a hacer con sucesivas capas de Abaddon Black para que no quede tan traslúcido hacia el color rojo que está debajo. Para las zapatillas usé una mezcla de Abaddon Black con Null Oil Brillante lo que dio un acabado brillante pero un poco más mate como para simular las Converse de cuero que no brillan como el charol sino que son un poco más mate en su brillo. Las luces de la piel de Kike H añadí una capa de Light Skin para que se aclarara en las zonas de más luz. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este capítulo dedicado en una pequeña parte al cómic chileno. Me encantaría poder hacer más. Por eso valoro mucho también la gestión de Gonzalo Martínez que produjo estas figuras hermosas de Kike H. Kike ahora estará formando parte orgulloso de esta repisa de coleccionables. Pueden encontrar otras obras de Gonzalo Martínez además de la colección completa de Kike H que son tres libros. Pueden encontrar Alex Nemo que es una maravilla, lo recomiendo mucho. También pueden encontrar Temple, su más reciente obra la cual adquiriré junto con su figura que me llama demasiado la atención. Tienes que parar de comprar, weón. Está ahí en una pandemia esta wea. No puedo. Que es demasiado bonita, weón. Bueno amigos, ya saben lo que viene ahora. Síganme en mis redes sociales. Suscríbanse al canal si no se han suscrito. Cuéntenle a sus amigos que existe un canal como CraftDaddy que por último sirve para entretenerse y pasar el rato. Cualquier consulta, duda acerca de colores, pinturas, procesos. En la cajita de comentarios y les responderé en cuanto pueda. Nos vemos en el próximo capítulo, muchas gracias y que estén muy bien.